Un tonto y medio Este es el despacho El despacho es este Empezamos con los mejores chistes Con los mejores chistes Empezamos ¿Vos sabés por qué el doctor cerró la farmacia? ¿Por qué? Porque ya no había más remedio O sea, ya había tableta, jeringa, suero ¿Vos sabés que yo tengo a mi hermano? ¿Qué se llama? Alejandro ¿Y qué hace? Él cambia la contraseña de su Facebook todos los días Y tantas veces ha cambiado la contraseña Que ya ha perdido la cuenta No es que haya perdido la cuenta de su Facebook Sino que ha perdido la cuenta de cuántas veces cambió la contraseña Había una vez una tortuga Que salió de su casa a su colegio ¿Y qué pasó? Cuando llegó Y habían salido de vacaciones O sea, la tortuga es muy lenta Una vez estaba frente a un tigre Que abrió la boca grande para comerme ¿Y qué hiciste? Cambié de canal O sea, estaba frente al tigre Pero el tigre estaba en la tele ¿Vos sabés qué le dijo el increíble Hulk a la lechuga? ¿Qué le dijo? ¿Y vos de qué te enojas? O sea, pensaba que la lechuga se volvía verde cuando se enojaba Un niño fue golpeado por su vecina Y la madre enojada fue reclamarle a la vecina ¿Y qué le dijo? ¿Usted por qué le pega a mi hijo? Y la vecina le responde Por maleducado Me dijo gorda ¿Y quién le respondió a la madre? ¿Usted cree que pegándole a mi hijo Va a adelgazar? ¿Vos sabés cuáles son las vacas más flojas? ¿Cuáles son las vacaciones? O sea, una en vacaciones es flojo Se echa a dormir ¿Vos sabés cómo se dice puerta en inglés? No sé Door Y vendedor de puerta Vendedor O sea, vendedor, vended puerta Un tonto y medio